La política está muy convulsa con los simpatizantes de la derecha tomando las calles y en concreto Vox. ¡Despierta España! Aquí me hallo ante Dios, nuestro rey con la alabarda alzada y la bandera bromeando en el corazón para recuperar la tierra que el felón Sánchez quiere vender por fanegas a los enemigos de la patria. A ver, señora Bascal, ¿qué está haciendo exactamente? ¡Va de retro! ¡Lame charcos de ojos de sapo! Esta vez no detendrás la furia de los buenos españoles que nos disponemos a coser las grietas de la nación con nuestras propias venas. Haga eso, siempre es mejor tirar de Superglue. Pero bueno, relájese, baje un poquito la lanza y venga aquí a charlar con nosotros como personas que mientras está usted aquí nos está enredando por ahí. Venga, venga, vamos, conozca, conozca, ya pasó, venga, 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 aquí, aquí. Que alguien le prepare una tilita al hombre que está... He venido yo, pero porque yo quiero, ¿eh? Porque yo quiero y porque alguien tendrá que reconquistar este plató como haremos tarde o temprano con Flandes. Por cierto, sí, sí, en la tilita que me ha pedido póngame usted azúcar blanco, que es que el moreno me da náuseas. ¡Vivas noches y buena España! Bueno, a ver, una cosa, señora Bascal, la verdad es que no sé qué es lo que me sorprende más, verle aquí o que haya pasado el detector de metales con tanta parafernalia. Mire usted, yo estoy donde quiero, lo primero. Primero porque soy español y me muevo por España como me da la gana. Y además, viajo en caballo oficial, o sea que en diez minutos me planto donde haga falta. Bueno, una cosa sí que hay que reconocerle, aunque no crea usted en el cambio climático, por lo menos lleva un vehículo ecológico. En fin, le hemos visto animando a los suyos a protestar en Ferraz y pedir a la policía que desobedezca al gobierno. A ver, ¿no le parece esto una irresponsabilidad, una llamada a la rebelión por parte de un diputado de la tercera fuerza política? No, para nada. Usted, como ven de patrias, bilduetarra y manipulador, es normal que lo vea así. Pero no, muy al contrario. No hay mayor acto de responsabilidad que hacer frente a las fuerzas de seguridad secuestradas por el gobierno ilegítimo. Unos cuerpos que están usando la violencia contra el pueblo. ¿Y qué hace el pueblo? ¿Qué hace? Solo defender, puto defender España. Bueno, a ver, señora Bascal, para no gustarle el independentismo, habla usted tan mal de la policía como si fuera usted un líder de los CDRs. Me parece insultante esa comparación. No tenemos nada que ver con ese tipo de terroristas. Nosotros, además, hablamos en castellano. Bueno, pues no sé si eso de puto defender España se puede considerar muy castellano, la verdad. Bueno, entonces, ¿se va ahora a seguir protestando por ahí, hombre? ¿Ahora? Pero usted sabe a qué hora es. Hombre, por favor, no, no, no. Yo soy patriota, pero en horario de oficina. Yo, bueno, ahora me voy a casa con el libro de Olona. Porque hace bastante frío y con algo tendré que encender la chimenea, ¿sabes? Una cosa le digo, pruebe a leerlo, que igual se calienta antes. Oiga, denle un aplauso a Santiago Abascal, por favor.